Esta noticia es preocupante, la industria automotriz colombiana siguió desacelerándose este año a tal punto que ya en algunas ensambladoras han tenido que reducir el personal, recortar turnos o ingeniarse nuevas estrategias para dar la pelea. Este es el informe. Las cifras de la industria automotriz muestran que mientras en el año 2011 se vendieron en Colombia 353 mil unidades y el año pasado 315 mil, este año no llegarán sino a 295 mil unidades. Y para comprar carro, que es un bien importante, siempre la confianza es fundamental. La otra es que el año pasado y antepasado hubo un aumento en las tasas de interés. Un problema peor es que la participación de los vehículos importados en el mercado nacional ha subido en 13 años del 55 al 70%, resultado de la apertura comercial. El impacto fundamental en temas de TLC se llama México. México está operando hace dos, tres años sin libre de cuotas y con 0% de arancel. Para la directora de la Cámara Automotriz de la Andi, las importaciones han sido estimuladas por otro problema grave. La tasa de cambio que favorece a la importación de vehículos. Esa problemática se ha traducido al interior de las industrias de dos maneras. El fenómeno que se ha presentado es la reducción de turnos de producción, pasando de tres turnos a dos turnos o a un turno. La crisis ha golpeado también las plantas de personal. Solo aquí en Colmotores en abril de este año debieron despedir a más de 400 trabajadores. La industria está esperando un decreto prometido por el gobierno hace más de siete meses. Que reduciría a 0% de arancel las materias primas y los insumos no producidos. Actualmente Colombia consume el mismo volumen de vehículos que Bolivia o Paraguay y solo una tercera parte o menos que los consumidores en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Ecuador.